Amanecemos desde Barquisimeto, Estado Lara, para informarles que 10 de las unidades del transporte masivo de Barquisimeto, Transbarca, están circulando en fase de prueba. Las unidades con capacidad de 80 puestos salen de la calle 42, llegan a la avenida 20 y retornan por la carrera 21 al punto de partida por su canal exclusivo de circulación. En principio el servicio será gratuito y sería para el primer trimestre de 2013 cuando se despliegue a su máxima capacidad y posteriormente se completarán las obras que abarca el sistema.